Estaba preparándome para desmaquillarme, preparándome para irme a dormir, pero he sentido que las diosas querían darte y darme un mensaje. Y no lo he dudado. Aquí me tienen barajando este oráculo maravilloso de las diosas para saber qué nos quieren decir. Y a entregarnos o al sueño o a vivir este día con este mensaje maravilloso. Respira, conéctate al mensaje que la diosa te quiere dar. La diosa Eirene te dice paz. No hay necesidad de preocuparse. Todo va a salir bien. Siento que tiene que ver con tu hija, que tiene que ver con tu hijo, que tiene que ver con mi hijo. Y te dice, aunque en este momento estás un poco preocupada, estás un poco preocupado, confía. Confía y ponlo en los brazos de Dios, en las manos de Dios. Todo, todo, todo va a ser para su mayor bien. De esta experiencia va a sacar mucho poder. Va a tomar decisiones que le van a ayudar a madurar muchísimo. Y si quiere, repite conmigo esta oración que yo hago cada día para mis hijos. El amor de Dios rodea a mis hijos. La luz de Dios los envuelve. La protección de Dios lo protege. El poder de Dios lo protege. El poder de Dios lo protege. El poder de Dios lo protege. Y allí donde van mis hijos, Dios va con ellos. Y en todo lo que hacen, Dios está con ellos. Y ahora nos quedamos tranquilas, tranquilos, de que esta preciosa diosa se quería hacer presente para que duermas mejor, más tranquila, o para que pase el día mejor, sin olvidar darle gracia a Dios. Si no tienes hija, si no tienes hijos, quizás hay algún ser querido que tú quieres mucho, que es de tu protección y quizás te resuene por ahí, si has llegado hasta aquí escuchando este vídeo. Quiero enviarte un grandísimo abrazo de luz, montones, montones, montones de bendiciones. Darte las gracias por ser parte de esta familia y enviarte besitos de colores. Gracias, gracias.